Conforme a instrucciones giradas por el gobernador Rubén Moreira Valdés, este martes se habrá de efectuar una reunión del Consejo Estatal de Salud con el único fin de trabajar en medidas preventivas para la enfermedad llamada el ébola, que aun cuando no se ha presentado en ningún caso en nuestro país y lógicamente en nuestra entidad, de cualquier forma hay que estar alerta, señala el Secretario de Salud. Porque vamos a establecer filtros sanitarios preventivos en los aeropuertos de Saltillo y de Torreón, así como en los municipios de la frontera, que es Piedras Negras, Acuña y Ocampo, en donde vamos a trabajar de manera sectorial para tener personal médico que esté haciendo un filtro preventivo. Nos vamos a enfocar a una vigilancia epidemiológica. Este tema es muy importante para el gobernador del Estado y para la Secretaría de Salud, que va a realizar las acciones que nos corresponden. En este momento tenemos personal comunicándose con la Secretaría de Salud Federal para coordinarnos con la Dirección General de Epidemiología. El tema del ébola es un tema que nos preocupa y que estamos atendiéndolo, dada la cercanía del Estado de Texas, pero aclaro, ni en México ni en Coahuila tenemos ningún caso. En Fático, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que existe mucho interés del mandatario estatal porque nuestra entidad esté totalmente blindada contra esta enfermedad que hasta el momento no tiene cura, por no existir vacuna para atacarla. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.